En pocas fechas vimos como el campo de trabajo de Linares por primera vez en los últimos 15 años se suspendía, no se solicitaba por parte de la Concejalía de Juventud, al Instituto Andaluz de la Juventud, y además se trataba de un poco enfarrañar la información relativa a cómo se había solicitado o no solicitado este campo de trabajo, como se había hablado con los diferentes técnicos, y yo y Javier queremos aclarar algunos términos y algunos conceptos relativos a lo que ha sucedido con el campo de trabajo. En primer lugar, hay que mencionar que este campo de trabajo que se debía haber solicitado era el decimoquinto campo de trabajo. No hay ningún campo de trabajo en Andalucía, con la excepción del campo de trabajo de arqueología de Alcalá de la Real, que lleve un número tan elevado de ediciones. Y además hay que recordar que este campo de trabajo había sido premiado por la misma Junta de Andalucía como el mejor campo de trabajo de Andalucía. Hay que recordar también que en este campo de trabajo, como efectivamente reconocía la concejala, pues cada año pasaban aproximadamente 25 jóvenes, chicos y chicas que venían de diferentes puntos de España para pasar con nosotros unos días para conocer nuestro patrimonio, para trabajar y recuperar nuestro patrimonio, y sobre todo para difundir nuestro patrimonio. Pero hay que recordar también, y ayer mismo me lo decía gente en la calle, que el campo de trabajo fue el origen y fue el sustento de todos los proyectos que están vinculados a Cástulo. Hace 15 años no había ni siquiera estadística de número de visitantes al conjunto arqueológico de Cástulo. He dicho conjunto arqueológico de Cástulo, no yacimiento arqueológico de Cástulo, porque en aquel tiempo era yacimiento arqueológico de Cástulo y en estos 15 años, también gracias al campo de trabajo hemos conseguido que se transforme en un conjunto arqueológico de Cástulo, que, como sabéis, es la categoría más alta que reconoce la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz del año 2007. 250 jóvenes que pasaron por el campo de trabajo de manera voluntaria, que pasaron mediante una subvención del Instituto Andaluz de la Juventud, no mediante la cantidad que indicaba el otro día la concejala, que recogía la cantidad total, no recogía cuál era la cantidad que el Instituto Andaluz de la Juventud venía subvencionando año a año del campo de trabajo, y, además, una cuestión que sería importante aclarar a la ciudadanía. El campo de trabajo de Linares tiene, además de ser vínculo y raíz del proyecto Fórum 2010, que permitió que más de 600 personas pasasen por Cástulo cada año, entre ellos muchos voluntarios del 28 de febrero, por ejemplo, muchos voluntarios jubilados o prejubilados de Santana, muchas mujeres también que formaban parte de los procesos de investigación, gente que venía de otros municipios, como de Bailén, de Ibro, de Jaén, universitarios de diferentes universidades españolas y extranjeras, como puede ser la Universidad Chapman de California, pues, como digo, ese fue el sustento original de todo ese proyecto de investigación. Pero se le olvidaba a la concejala decir algunos datos que consideramos importantes. En primer lugar, nuestro campo de trabajo fue premiado como mejor campo de Andalucía porque tenía una característica singular que lo diferenciaba de cualquier otro campo de los que se desarrollan en Andalucía. Y es que el campo de trabajo de Linares permitía a cualquier joven o a cualquier chico o chica residente en Linares participar en el campo de trabajo de manera absolutamente gratuita. Es decir, que sumado a los 25 jóvenes, chicos y chicas que venían de Galicia, de Asturias, de Mallorca, de Canarias, que tuvimos en estas ediciones chicos y chicas participando, cualquier chico o chica, cualquier joven de Linares que quisiera participar lo hacía. Y, de hecho, en varias ediciones se superó el número de participantes jóvenes que participaban de Linares de manera gratuita, era mayor que el número de jóvenes que venían de otros municipios. Por lo tanto, todos los jóvenes de Linares que querían participaban de manera gratuita y, además, se beneficiaban de una actividad formativa. En el caso de nuestro campo de trabajo, además, habíamos establecido un convenio con la Universidad de Jaén o otro convenio a través del Instituto Andalucía de Juventud con otras universidades de España para que se le reconociesen como créditos en su grado, en su licenciatura en su día, de libre configuración para aquellos estudiantes que estaban cursando un grado o una licenciatura en Historia, Humanidades o Historia del Arte. Una cuestión que se le olvidaba o que obviaba el otro día la concejala. Ahora, después, mi compañero Javier Perales pasará a explicar un poco las fechas para que entendamos por qué tergiversó y malversó la información relativa a cómo se pedía el campo de trabajo. También tenemos que hablar de la Casa de la Juventud, de la Casa del Torreón. Todos vosotros sabéis, lo habéis podido visitar conmigo como concejal de juventud, con Laura Berja como concejala de juventud, con Paqui Díaz también como concejala de juventud, la obra que supuso transformar ese edificio singular del siglo XVII, en el que, por cierto, también se hizo una excavación arqueológica, cómo se pudo transformar ese edificio en el edificio de carácter administrativo más importante que va a tener el Ayuntamiento de Linares. Y cómo el Ayuntamiento de Linares, después de que efectivamente se detectasen algunas necesidades que hubo que corregir por la parte técnica, no ha cedido a recepcionar para poderlo poner en funcionamiento. Nos tememos nosotros desde el PSOE que poner en funcionamiento la Casa de la Juventud sería reconocer un trabajo bien hecho por parte de las políticas de juventud durante muchos años. Y que lo más fácil es volver a poner una cortina de humo, difundir una información no farsa o una media verdad, que es peor todavía que una gran mentira, y dejar la Casa del Torreón que siga en estado cerrado. Tenéis que saber que la Casa del Torreón, según reconoce la misma Junta de Andalucía, el mismo Instituto Andaluz de la Juventud, está totalmente finalizada. Hay información, como digo, del director del Instituto Andaluz de la Juventud y está a la espera de que el Ayuntamiento de Linares lo recepcione. Por lo tanto, esperemos que el Ayuntamiento lo recepcione y, a la mayor brevedad posible, lo ponga a disposición de los chicos y chicas de Linares. Hemos tenido también otra información relativa a juventud, que a nosotros nos ha causado cierto desagrado y más desagrado le ha causado a los jóvenes, a los chicos y chicas de Linares. Y es que, por primera vez también en los últimos 15 años, Linares ha sido el único municipio mayor de 20.000 habitantes que no ha tenido ningún curso de formación del Plan Código Joven. Lo vuelvo a repetir, Linares ha sido el único municipio mayor de 20.000 habitantes de Andalucía que no ha tenido ningún curso de formación del Plan Código Joven. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no se ha solicitado desde el Ayuntamiento de Linares. Linares es el único municipio de Andalucía, de los grandes municipios de Andalucía, que no ha pedido formación para sus jóvenes y, por lo tanto, durante todo este año, los jóvenes de Linares no van a poder disfrutar de cursos gratuitos como venían disfrutando en los últimos 15 años. Las actividades de juventud que se venían celebrando también en los últimos años han sufrido una merma importante, igual que lo han sufrido todas las actividades culturales y relacionadas con el desarrollo de la juventud cultural en Linares. Fijaos, el Ayuntamiento de Linares recibió un premio, el premio Andalucía Joven, por organizar en Linares durante varios años el concurso andaluz de breakdown y de graffiti. Linares fue reconocido por el Instituto Andaluz de la Juventud como la capital andaluza del arte urbano. Bueno, pues desgraciadamente ni a través del Código Joven, ni a través del Plan Junta Joven, ni a través de ninguna solicitud del propio Ayuntamiento, ni a través de ninguna actividad, se desarrolla en Linares actualmente ninguna actividad relacionada con el breakdown. Y os recuerdo a vosotros, que lo pudisteis ver en calidad de periodista, pero también a cualquier persona que me esté viendo o oyendo ahora mismo cómo se ponía San José viendo un espectáculo inusual, un espectáculo realmente extraordinario, el concurso de breakdown, y cómo también Linares fue durante muchos años la capital del graffiti, cómo los mejores grafiteros de Andalucía y de España también venían a acompañarnos durante algunos días a la ciudad de Linares y transformaban espacios urbanos degradados en espacios de puro arte. Hay que recordar todo el entorno de San José o todo el entorno de Mariano de la Paz, cómo se transformó, o otros espacios dentro de la ciudad de Linares que se transformaron de una manera artística, de una manera bella también para la ciudad y transformando, como digo, espacios degradados en espacios de uso, de conquista, y además demostrando que los jóvenes creativos pueden ocupar la ciudad sin ningún tipo de miedo. Más curioso ha sido todavía el horario del área de juventud. En su día, el equipo de Gobierno socialista hizo que el área de juventud estuviese abierta en horario de mañana y tarde. Es normal que el área de juventud esté abierto en horario de mañana y tarde. Lo normal es que los chicos y chicas de Linares, los jóvenes que son usuarios del área de juventud, por la mañana, en su gran conjunto, estén en los institutos o estén en la universidad, y que sea por la tarde, en ese horario, cuando puedan acceder a la información, a la formación o cualquier tipo de necesidad de las que se pueda desarrollar en el área de juventud. Pues, por virtud de este equipo de Gobierno, de este equipo de RETAL y de este equipo que es más bien de Gobierno en la ciudad, que otra cosa, el horario de tarde ha sido restringido y muchos chicos y chicas no pueden disfrutar de un servicio público como el área de juventud y de los bienes públicos del propio ayuntamiento. Yo creo que está muy clara. Empezamos, como ha dicho Dani, por el campo de trabajo. O sea, este año debería haberse realizado el 15 campo de trabajo. 14 años este partido ha mantenido ese campo de trabajo en Cástulo. Creemos que es un campo de trabajo que lo que ha hecho es dignificar lo que son los campos de trabajo, porque, como ha dicho bien Dani, lleva a carrera varios premios y reconocimientos de la propia Junta de Andalucía, que es la que otorga esos programas. Dani ha dicho que el otro día, desde el área de juventud, se transversó la información. Yo lo llamo engaño. Al final, los datos son los que son. Se convoca desde el área de juventud, el día 22 de marzo del 2019, se convoca una comisión informativa en la que se va a hablar sobre el campo de trabajo. Un campo de trabajo que en la solicitud del plazo de finalización de la solicitud de ese campo de trabajo había terminado un mes antes. Con lo cual, no solo se está engañando a la ciudadanía, se está engañando a toda la comisión, a toda la comisión de juventud que se había convocado para tomar esa decisión. O sea, una decisión que ya no se podía tomar. Una decisión que se había tomado unilateralmente por ese equipo de gobierno y por esa área de juventud, a través de su máxima responsable, que, como sabéis, es Juana Cruz. Un mes antes, ese plazo había acabado, puesto que ya se tenía la idea de no optar a ese programa. En los últimos cinco años, como ha dicho Dani, 250 personas han aprovechado de que el Partido Socialista de Linares haya traído ese campo de trabajo a cástulo durante los últimos 14 años. Pero es que en los últimos cinco años, 110 personas han sido las que se han aprovechado, 39 de ellos, 42 personas de Linares. No dos personas, 42 personas. Porque hayan puesto otra mentira más encima de la mesa, que es que solo se había afectado a dos personas de Linares, a dos jóvenes de Linares, en esos campos de trabajo. Y, por cierto, hacían referencia a la amistad que le llevaba con anteriores concejales de nuestro partido. Cosa que, como se puede comprobar, es totalmente falsa. De esas 110 personas, como vuelvo a repetir, 42 personas eran de Linares, contando voluntarios del propio programa, incluso admitidos por el propio IAJ, por el propio Instituto Andaluz de la Juventud. Y apoyados, como sabéis, por la propia Asociación 28F, que incorporaban sus voluntarios y su voluntariado con una labor excelente y que nadie pone en duda, a no ser que ahora desde el área de juventud también se pueda poner en duda que ese campo de trabajo no necesita que el apoyo de este voluntariado hacía, como vuelvo a repetir, danificar el trabajo que se hacía en esos campos de trabajo. Esto es una irresponsabilidad. No es una irresponsabilidad por no haberlo solicitado, es una irresponsabilidad, porque, como sabemos todos, cuando un programa no se solicita, luego es muy difícil revertir esa situación y poder optar otra vez ese programa. Catorce años seguidos han sido esos campos de trabajo realizados en Linares a través de las concejalías de juventud y las concejalías que llevaba nuestra compañera Paqui Díaz, anteriormente la compañera Laura Berja, que ahora mismo, por la irresponsabilidad de este área de juventud y de este equipo de gobierno, como digo, de cooperativas, de damnificados dentro de sus partidos y que han sido expulsados, entendemos que va a ser muy difícil –y hay que poner así de clara las cosas–, muy difícil que se vuelvan a…, se pueda optar otra vez a ese campo de trabajo. La actividad de esta área de juventud, que el otro día vino aquí a dar lecciones de cómo se ejerce la responsabilidad en ese área, pues, como bien ha dicho Dani, su punto álgido ha sido la no solicitud de un programa de sensibilización llamado Código Joven, que llevaba realizándose catorce años en la ciudad, catorce años, y que solo tenían que solicitarlo antes de marzo. El 21 de marzo de 2019 salió la resolución de la Junta de Andalucía en la que se hacía ver, en esa resolución, que se habían admitido 628 talleres en toda Andalucía. 628 talleres que solo se tenían que haber solicitado y que no se han solicitado por este equipo de gobierno y, por ende, por la responsable del área de juventud del Ayuntamiento de Linares. 628 talleres que afectaban cada taller a 25 jóvenes, 25 jóvenes que por cada taller podían haber optado a este programa. Por daros algunos datos, Jaén Capital, pues, ha optado a siete talleres. Le han dado siete talleres, con lo cual va a afectar a 175 jóvenes, pero, por daros más datos, pueblos como Cambil, con 2.800 habitantes, ha solicitado esos talleres, ha solicitado dos talleres que va a afectar a 50 jóvenes. O los Villares de Jaén, que es una décima parte de la ciudad de Linares, o sea, 6.000 trabajadores, ha solicitado tres talleres que van a afectar a 75 jóvenes. Linares, como bien decía Dani Campos, nuestro candidato, es la única ciudad de Andalucía, de más de 20.000 habitantes, que no ha solicitado estos talleres. Nosotros entendemos que esto ya para nosotros, para el PSOE de Linares, tiene que ser una cuenta atrás para recuperar la ciudad. Nosotros no podemos, no puede seguir la ciudad en este caos organizativo, en este caos de irresponsabilidades que nos someten día tras día un equipo de Gobierno que no se nos olvide, apoyados por todos los partidos políticos, por acción o por omisión. Uno, una cuenta atrás para recuperar una ciudad que está perdiendo subvenciones. Está perdiendo subvenciones no porque no opte a ella ni se le concedan, sino, como decía Dani hoy venía en prensa, por no ejecutar las que se le dan, por no llegar a los plazos, porque se le está engañando a la ciudadanía.